Amigos, ¿qué creen? Parece que el sol de México se está nublando porque reportan que su estado de salud no es el más óptimo. Dicen, nunca se sintió tan mal en la vida y parece que tiene neumonía. Luis Miguel, el sol de México, nuestro querido Luis Mi, después de una gira tan extensa y de anunciar su regreso a los escenarios y de que sus fanáticos se volvieran locos, pues bueno, parece que todo esto está cobrando factura porque ahora reportan que Luis Miguel tiene problemas de salud y tuvo que posponer algunas presentaciones. Todo esto surgió con el rumor de que Luis Miguel se siente mal, pues en uno de sus conciertos en Ciudad de México, el sol de México, parece que no se sentía muy bien. Esto lo dio a conocer el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien asistió al concierto y dijo la verdad es que noté a Luis Miguel un poco incómodo, como que se le iba la voz, físicamente se notaba enfermo, la verdad es que no lo vi muy bien y eso lo pude comprobar después cuando se cancelaron presentaciones. Lo que dijo Gustavo Adolfo Infante fue lo siguiente textual. Ya ven que Luis Miguel ha venido estando enfermo. La semana pasada, hoy hace ocho días, yo estaba en la arena Ciudad de México viendo al señor Luis Miguel y al siguiente día es cuando empiezan sus complicaciones de salud. El lunes todavía se presenta en la arena, pero se oía muy mal, súper mal, súper enfermo, con dolor de garganta, con fiebre y demás, fue lo que dijo el periodista. Recordó también que cómo fue de cancelar la presentación de Luis Miguel por la enfermedad que ya presentaba el cantante, por la cual se reprogramó el recital del famoso. Aguantaron todo el día martes a las 7 de la noche. Faltando como una hora ya había gente en la arena Ciudad de México y fue cuando dijeron saben que Luis Miguel no se logró recuperar debido a algunos problemas de salud, no especificaron qué, pero dijeron que no se iba a poder presentar y que se reprogramaban todas las fechas y que toda la gente que adquirió sus boletos que no se preocuparan porque esas mismas entradas iban a ser válidas para el concierto que se iba a reprogramar. Así que Luis Miguel ahí está dando de qué hablar, sí, era una de las giras más esperadas, sí, fue una gira muy exhaustiva que recordemos empezó en Argentina y que todavía no termina, se ha presentado con gran éxito en varias ciudades de nuestra República Mexicana, la verdad casi todas ha agotado con una o dos fechas, dependiendo también qué tan caros estén los boletos porque digamos, es Luis Miguel, probablemente muchos dicen es la última vez que lo pueda ver en vivo y no importa lo que me cuesten los boletos, yo los pago, pero parece que todo esto ya le cobró factura a Luis Miguel porque digamos que también ya no está tan joven, luego pues de trabajar tanto, luego viene el clima invernal, así que Luis Miguel parece que tiene neumonía, vamos a esperar a que se confirmen estas noticias y también ver la gravedad del asunto, a lo mejor sí, es algo nada más que con reposo, unas semanitas y reposo y Luis Miguel vuelve a estar como nuevo o veremos para qué tanto le da en esta gira, pero ¿tú qué opinas? ¿Ya fue a tu ciudad Luis Miguel? ¿Fuiste a verlo? ¿Cuánto pagaste por el boleto? Déjanos tus comentarios, recuerda seguirnos en redes sociales y no olvides ponerte EXA en todas partes. Ponte EXA FM 91.7 en todas partes.